Quedarte despierto, por si aparecen Corto Corta rápido Si tío No se callan, me cago en la puta Estaba esperando que se callaran Coño, para cortar el vídeo Vale A las tres y media Nos iremos a comer Las tres y media Tres y veinte Tres y cuarenta ¿Se puede bajar rápido esto? Tengo que poner mi forma No, no se puede bajar rápido Pues de momento que te diga De momento no veo el juego de seis Porque el juego tiene más de un seis No le pondrían nueve Pero de momento Yo creo que un juego de siete y medio Está bien Un siete y medio O siete De momento A ver si no se vuelve repetido Lo que sea Pero de momento Coño Menos mal Dios Que escala ya más larga, tío Parecían motores Nivel alto Sí, así Ni en mano Continuar Así bien, ¿no? Pues no lo sé ¿A qué darle así? Pues puede hacerlo Si no puede darle R1 y ya está Vale R1 ¿Qué hago? No sé Habilidades R1, tío Tienes un punto de olio así No sé, tío Mueve y apunta el arma a distancia Con mayor precisión Esto no podemos Ah, mira Ah, vale Mira No La recuperación inicial Que era la recuperación inicial Capacidad de reparar armas Cuerpo a cuerpo Con chatarra ¡Póralo! Esto está bien Sí Esto está bien Muy necesario Mata enemigos menores Tras escapar de un forcejeo Estos dos está bien Por si nos pillan Sí Voy a pillar esta primero Ahora voy a preparar armas Pulsa R2 En la rueda de desvivencia Y para reparar Vale O sea, sería Vamos aquí Aquí Y Vale Hola Aquí ya hemos estado ¿Ah, aquí ya has estado? Sí Vale ¿Y allá abajo también? Sí Sí, pásamelo Vale, hay que ir para allá Vamos a por la moto A ver A ver ¿Qué me has hecho? ¿Te lo puedo ¿Dónde está? ¿Por aquí? Sí Ahí está, coño Es que Que no la veía En el mapa St. John Hay que ir a matar Matar a los bichos Que vienen bien Porque claro Matan bichos Recoge plantas Lo entrega Matan animales Y entonces Se consigue el dinero Aunque de momento No sé en qué se bajará En la moto Todo eso Y eso ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Estás despierto? Voy al campamento Que viste al norte del monte Sabes que te encontrarás La descubriré cuando llegue Corto Cuidado que pudiste Acerca Ay Hija de puta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Coño Vaya, hombre Coño Que peguen a ellos Hostia No cedáis Podemos correr Cuidado a tierra Acáchate Engendro Matadlo Uy, aquí estoy aquí Vierto No, ¿verdad? No 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 estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No lo sé Lo sé Lo sé Más cara Con los pláticos ¿Cómo se marca? Arriba Se veía aquí Se veía por este Que está El que está más El que está más retrasado Oye, tío Venga ya, hombre Venga ya, hombre Venga ya, hombre Justo se gira No toma por culo Hombre Que es más falsa Que cabrón Que te vemos Oh Toma Joder, ¿cuántos hay, tío? Madre mía ¿Cómo se carga? No tiene balas Uy, estamos sin balas Ah, estamos sin balas de nada A ver, sí Pero éste lo sé Buen ojo Es horrible control de disparo Tío, es horrible Uf, no me gusta dar control, tío Buen diálogo Buen diálogo Joder Que te quieres morir Y a ti voy a ir A melee Uy, espéte Que muero Toma Ah, mira Le he dado al triángulo Pero no Joder Qué mal Tiene un control Tiene un control difícil Dejémoslo ahí Coge el loot de todos Tu puta madre Lobos Cojones Vamos a morir Vamos a morir Nos iremos Cuando se te ocurre el brazo ¿Me has oído? Sí, sí Te escucho Corto Elaborar 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 Hasta A tope Ahora coge el loot de otra vez Que te ha dejado cosas que no me gusta Sí, bueno A ver Está útil por si te duermes Pero ¿Vas a salir? Sí Voy a ir al cementerio A ver si Si encuentro el alijo De Leon Perdona ¿Qué? Cogeones Descansa, Busser Iremos al norte Cuando puedas conducir Norte Sí Mejor Repara la arma Repara la arma A melee La feada, ¿no? ¿Esta? Sí, repara Joder, tío Viene una peña Joder, tío Uy, cuidado Esto es una trampa ¿Has dicho que salías al norte? Oye Espérate que salga un loteo ahí Es que me vale ¿Sabes que no? No me iría al norte Sí, sí Lo sé Es que Estoy Un poco ido Vale, la hemos cogido Primero la desactivas Y para las coges Oye, ya que estás Ocúpate de Álvarez ¿Vale? Dic Es importante Por culo Ah, coño Las cogemos O sea, no las de las guardas Las coges y las pones En otro sitio ¿Sabes? Ah ¿Qué ibas diciendo? ¿Lo ves? Las cogemos Y elegimos dónde ponernos Amigo Creo que voy a curarme Vamos a ver para usar Ahí está Están marcados con X Los que están muertos Creo, eh En el mapa Pero que están vistos ya No ¿No? No me sé, Arigueron No What Ah, coño Una trampa Y se ve planta Y se lo coge hasta Au, Dios Mierda Perdón Joder Joder Hijos de puta Pues antes no me he comido Ni una trampa No sé cómo Bueno Bueno Nos vamos ya Porque Esa es una escopeta ¿Dónde está, coño? Joder, la he visto, ¿verdad? Está ahí, coño No es el dibujo Ahí, coño ¿La cambio? Tú verás Pues no Supongo que habrá que ir en moto, ¿no? Aunque ahora no sé por qué No nos sale el camino Pero Supongo que podemos ir en moto Puede que sea Que hay un camino por aquí ¿Por aquí? No hay un puente Y listo Atrás ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí Es el que fue encima de la presa Pero es encima de ahí Que hay un puente Pueve y puente Pueve y puente Pueve y puente Pero, joder Entra por aquí, ¿no? Ah, vale, vale Eso, coño Pero, ¿andando? Supongo Oh, el control es más lento Dios, por favor Dios Como tardan en hacer las cosas, tío En serio ¿Es por aquí? A ver, ¿cómo le voy a ver el mapa? A la derecha ¿Dónde está el mapa? Quita esto, coño Ahora Hostia, está tomando por culo, eh Andando esto Ah, que puede pasar por el Por aquí Por ahí Clamón Bajo y ya está Seguir bajando Vale Pero aquí hay una interrogación No sé si sale aquí No sé si era aquí Se ha ido No sé si era aquí O era O era siguiendo el camino No lo sé Voy a volver para atrás Voy a coger la moto Y bajamos un poco más A lo mejor puede rodear Por aquí Por el medio Entra por aquí en medio Y por otro lado ¿Sabes? A lo mejor puede salir Por fuera de aquí dices No, por dentro Por dentro A lo mejor hay una Que sale por otro lado Míralo 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 para arriba No sé Ay, Dios Esto es Radio Oregón Libre La verdad Os hará libres ¿Quién se acuerda De los suburbios De este gran país? No creo que se puede ir por ahí, eh De los que vivían Entre cartones en la calle Porque no podían Permitirse El sueño Es que ahora no sé Por qué no sale el camino Antes salía Marcado del camino No sé si No sé No sé, tío Sí, te veo a la izquierda, ¿no? Por aquí, ¿no? Hay un puente roto A ver si es por ahí Pues el río Claro, es señor ¿Qué, qué, qué, qué Imagino que acá está el río, ¿no? No lo sé No sé si está por fondo A la izquierda Ahora Todos somos Inrechor Vivimos en la naturaleza Como nuestros antepasados Coño, he jugado en la puta Adiós Ah, mira Diálogo opcional Omitir Lo que necesitamos Es fuerza de voluntad Resolución Y confianza Los federales No iban a darnos Nada de eso Y tú Quieres nuestra confianza Y ganas de ver ¿A quién está hablando? A todos No creáis las mentiras Ay, Dios ¿Qué? ¿Qué? No sé ¿Por qué hay demasiada gente aquí? No sé, supongo O sea Le bajo y empecé a montar peña Tío Ahí está ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué es una gallesta? ¿Qué es? ¿Tenemos una gallesta? ¿Y cómo se pone? Abajo Si abajo es para Expansión de la linterna ¿Dimelo, coño? El menú radial Abajo Flechas Vale, ahí gravedad Perfecto Ah, vale No puedes Vale, vale ¿Cómo corren, tío? ¿Qué me corren? Qué gracia No sé por qué Le estoy dando A la cruzante para arriba Para cambiar de arma No sé por qué Ven por culo Tío Me estás cansando Ya Ala Coño A ver ¿Dónde está el otro? Vamos Es esta de espaldas Vamos a darle Con el cuchillo Despeja todos los nidos Tres O sea, cero de tres No me voy a pedir Si los matas En sigilo Escucho a alguien por aquí Pero no lo veo Ahí Yo veo El muro La caseta esa Ay, Dios Y se escribe, chaval Y lo peor es que no puedes darle A R1 Ahora uno para saltar A que te vas a girar ahora A que te vas a girar No Ahí está Joder Dios Las infestaciones de engendros Son áreas muy peligrosas En las que los engendros Han encontrado Perdón Con cuidado para construir Sus nidos E hibernar durante días El día Despeja los nidos Vale, perfecto Vale, ya lo sabemos Pero si ya nos lo ha dicho, tío El contexto Nos lo ha dicho el personaje, tío Hay un nido Tenemos que limpiarlo Nos lo ha dicho ¿Para qué coño tiene que salir El tutorial? No es necesario, tío Los nidos Los nidos hacían falta Vale, hacía falta ¿Cómo era? Un cogete del monotov Pero no tenemos ¿Esto vale? ¿Cómo se cambia entre Dentro? Una vez dentro ¿Cómo se cambia? Ah, ahí ¿No tenemos ninguno? Sí Sí Tres Ahí Ah, ahí Vale, salir, eh Uf Tío, estamos si escompetas Si escompeta esportivo a esto, ¿eh? Pensaba que iba a ser más Más complicado Vale, falta otro El otro Lo marca el mapa La zona naranja Es lo que marca Voy a coger el bidón de gasolina Pero tío, ¿dónde están los nidos? Sácalos fuera mientras siga habiendo luz Habrá más, pero no serán tan fuertes ¿Lo ponen en el mapa? ¿Está aquí tan lejos? ¿Tan lejos? ¿En serio? No sé Se me antoja muy lejos, tío En este nido De verdad que está demasiado lejos Pero bueno Será eso, supongo No tengo ni idea Secuencia Ah, no No es una secuencia ¿Qué cojones? Sale de la nada ¿Qué coño es esto, tío? ¿Y por qué aparecemos de repente aquí? No lo entiendo Yo no lo entiendo ¿Por qué coño aparecemos de repente aquí? Si estábamos andando Estaba buscando Estábamos buscando Nidos Y de repente Me parece que en una zona Hay un fundido en negro Y aparecemos así No lo entiendo Sinceramente no lo entiendo, tío Ha habido un microcorte Ha habido un cortecito de internet ¿Ya hay algo? ¿Una buena seta? Soy de internet ¿Ahí hay internet? Sí, un ratito O sea, un microcorte Ah, pues no ¿Por qué no sale el corte de guachillén y antes? ¿Y un y antes cuando era ahora mismo? Sí A ver Se escribe en el chat ahora mismo Está detenido aún, ¿no? Sí Ah, es como si se ve Carga, recarga A lo mejor se ha caído esto A ver Yo la voy a echar ¿Qué mierda con el microcorte, tío? Sí Ver si se ve Ver si se ve Nos veis, ¿no? Yo veo si se ve En el chat Sí O sea, ha sido algo que se ha caído Hay que buscar una estatua de ángel Venga ya, hombre Venga ya Y una polla Menos mal, coño No tenía yo ganas de matar a nadie El lento El movimiento no me gusta El movimiento del personaje No me gusta nada, tío Pero nada Tenemos que buscar una estatua ¿Puede ser ahí? O aquí venimos Este es el principio Sí, este es el principio Este es el principio, ¿verdad? Sí Este es el acta del ángel Aquí está Un ángel llorando Tiene que ser esto ¿Dónde los he escondido, Leon? Vale ¿Dónde? En una de estas Qué interesante Ah, sí ¿El qué? No sé Interesante El que está lleno de mo No sé No sé por qué ha dicho interesante ¿Y las lloras para qué son? Para entregarlas Y conseguir dinero Y experiencia Y confianza No hay límite de coger ¿Qué más funciona? No entiendo ¿El helicóptero en serio? ¿El helicóptero en serio? ¿Qué hay que hacer ahora? Irse ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te lo vas a creer He visto un puto helicóptero ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? ¿1 de enero? Me han pasado por encima Como si no estuviera aquí ¿Tanto tiempo? ¿Y aparece un puto helicóptero federal? voy a seguirlos para ver para ver qué coño están haciendo ten cuidado no podemos seguir por aquí y no hagas ninguna estupidez que no, no haré ninguna estupidez que no grites coño ¿cómo está hecho por aquí? cuando cogemos esto parecen por aquí zombies vale, pues mejor no ya, ¿no? ¿eh? me rinca ay, mierda vale, cura el 90% ¿para qué? reparar el arma no, cura el máximo solo que no tenía suficiente esa tarra para reparar ah, amigo no, a ver Aquí hay ese, supongo. Espérate, ¿aquí hay algo? Me pensaba que podíamos cogerlo. Te juraría que había visto la señal de que podíamos cogerlo. ¿Qué lo diría qué? ¿Y esto? Ah, esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó al principio del juego. Bueno, al principio, sí. Cuando Leon machaca a la mujer. Vamos. Chit, chit, chit. Por aquí. No, pero aquí no hay problema. Oye, oye, oye. Espera, espera. Están parando. Creo que van a parar. Gira la cámara o moverte a la punta. Reduce la precisión. Pero no es lo que es, como una organización. Hace una farmacéutica o algo así. Escuchad, quiero este perímetro totalmente asegurado. Entendido? Salir. Vamos al salvo. Hoy. Salido. National Emergency Rescue Response Organización. Persiga el liga. Estoy actualizada. ¿Un investigador de Nero? ¿Qué coño hacer aquí? Tengo que verlo. A ver qué están haciendo. Esto es un nido, ¿no? Sí. Vale. Ahora, con cuidado. Sí. Joder, que lo... Los soldados investigadores de Nero llevan trajes en EVEQ, blindados especiales y son inmunes a tus ataques. Ah, muy bien. Al disparo, o sea, que... Al disparo, oye. Marca con sigilo. Usa los binoculares de Tarpus R2 para marcar enemigos. Esto te hace más fácil. Pero no hay chicas inmunes. No hay chicas inmunes. Si me ven, estoy muerto. Vale, y si entonces, si... Había pensado en tirar aquí una esta y que salieran los bichos. Y que se pelearan. Podría, vale. No sé si hacerlo. No, alejate y tirale eso. Vamos a intentarlo. No sé si vale, ¿eh? Ah, no se puede. Ah, vale. Esto es zona tutorial. Vale, es zona tutorial de... Máximo sigilo. Tutorial aún. Todo esto es tutorial aún, tío. Tengo que hacer los cojones. Eso es. Alguien ha oído eso. Fuera de mi camino. Tu puta madre. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No sé para qué coño me das aquí de ataques en sigilo. No le encuentro sentido. Ninguno. Pero ninguno. ¿Lo ves? Que no, tío, que no. Si me ven, estoy muerto. Que hay que llegar hasta él. Hasta esa, eh. Hasta el investigador. Hay que ver algo, tío. Voy a ponerme la piedra para tener la mano. Por lo visto, hay muchos engendros en la gruta. Sí. Unas docenas como poco. Supongo que hay que entrar ahí dentro. Voy a tirarle... ¿Cómo te sientes? Alarma en la zona. ¿Qué? Alarma en la zona, tío. Exagerado. Supongo. ¿Ahí? ¿Ese? No sé al mismo donde tengo que ir. No sé si es la verdad, eh. Esto es un poco... Ve a los matorrales. Ahí no puedo. Esto es demasiado lejos. Venga, a ver, te va a tomar por el culo un rato. Tiene que estar ahí, doctor. Quédate aquí. Aquí he metido, doño. Y ya te quito. Ya. Es pesado. Que se está alejando. Que se está alejando. Que se tiene que escuchar a ese tío. Hostia. ¿Qué? Que se está alejando. Hay que acercarse. No, no. Tiene que escucharte. Que le estaba escuchando. Y cuando te has quedado parado no le decía nada. No sé. Sí, sí lo decía. Te estás alejando. Y nos pone aquí. Ah, vale. Sí, sí. No hubiese hecho nada. Si no me hubiese puesto el mensaje, no me hubiese movido. No. No, es de O'Brien. Vale. No, para allá. ¿Por dónde iba? Hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos en la Gruta del Desierto Alto, ahora designada como sitio 15. Hay huellas de pisadas y vegetación pisoteada en la entrada. Ver fotos adjuntas que indican que el sitio lleva tiempo en uso. ¿Tiene que ser un lugar acogedor? Según el sensor de movimiento instalado por el Teniente O'Brien, entre 400 y 500 sujetos han entrado en la cueva esta mañana. No jodas. Joder, qué barbaridad. Se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior de la cueva y evaluarla. Nota para el Dr. Anderson. Su teoría sobre los sujetos involucionando hacia un comportamiento nocturno primitivo parece cada vez más interesante. Fin del informe. ¿Qué punto para allá? ¿No me ha oído? Estamos hablando de unos 400 sujetos y estos no son engendros normales y corrientes. Estos son fase 3. ¿Qué coño le pasó a pasar? ¿Durmiendo como bebés? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, ¿qué te va a empezar? No, no. ¿Alguna vez ha despertado a un oso ybernando? No. ¿Y a un engendro hibernando? No. Ah, sí. No. Fui uno de los supervivientes de la mina White Kick. Dios. Vi como uno despedazaba a mi colega como si pelara un plátano. Estos trajes protegerán de muchas cosas. Pero de ellos no. La hostia a cabo. Dios. Entonces ¿por qué lo lleváis? Para reempiezares. Aquí se dan que las traje a esos. Si no les protejan. Si no les protejan de los engendros. Contra los RIP. Y contra... Y contra los gente como nosotros. Aquí se. Supongo. Sí. Claro, porque son putos ciegos. No discutáis. No quiero ya. No quiero ya. ¿Eh? No quiero ya. Vale, pues ya. Llevo la moto y ya está. Buen trabajo, soldado. Adiós. Tírame el motor. No sé si no se lo he dejado. No, no, no. Porque estaba ahí bloqueado este. Puede que no. No. Nos refiramos. Arriba, arriba. Va, va, va. Yo creo que ponemos la paga por ahora. Vamos. Sí. Dale, 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 dale a golpes al helicóptero que lo van a notar el piloto por cojones. ¿Lo nota? No sé yo. Tiene que que fuese una ambulancia. No están durmiendo. ¿Esto qué es? Simplemente nos han dado experiencia esta. Básicamente sí es que te están mostrando todo el rato las distintas cosas que puedes hacer. Puedes perseguir a los helicópteros de enero para ver qué ocurre. Romper nidos. Romper los campamentos. Los búnkeres de enero. Básicamente. Pues yo sé quién los va a hacer. Flecha de residuo. Las flechas de residuo hacen que los enemigos se enfrenten entre ellos. Mira, eso mola. Usas para sembrar el caos. ¿Pero enemigos también funciona con los humanos? Tira el motor. A ver. ¿Otra vez? ¿Esto no lo has dicho antes ya? No puedo usar el Nitor hasta que equipes tu moto con él. ¿Para que me lo depone? Yo no lo entiendo, de verdad. Yo no lo entiendo. Si es que son gilipollas. De verdad. Madre mía. A ver si no lo estamos en combate y lo guardamos. ¿Cómo no lo puedo guardar? ¿Cómo no lo puedo guardar? ¿Era triángulo o algo así? Ahí está. Lo guardo. Guardado rápido. Aquí hay esto. Entiendo que Brian murió en el mismo sitio donde estaba nuestra mujer. Pero Brian no está muerto. Pero Brian no está muerto. Por lo cual cree que la mujer está viva. Pero entonces no viste el cuerpo de tu mujer. Es algo que viste por hecho. Sí. Pues nada, gente. Aquí lo vamos a dejar que nos vamos a comer. Luego no sé si volveremos. Bueno, volveremos. Pero no sé si seguiremos con Days Gone o yo qué sé. O cada uno por su lado. No lo sé. Así que nada, gente. Gracias por pasaros. Y hasta luego. Hasta ahora.